pues bueno amigos este es el jetta 87 les voy a mostrar un poquito de lo que es ustedes saben que este jetta ya lo tenemos pues en varios tiempo ya lo tenemos ahí usando no hemos grabado casi nada del coche porque pues no sé no hemos tenido pues las cosas así como para para querer hacerle porque la verdad el coche está bastante bien está en muy muy buen estado cabe mencionar que este coche es 87 como pueden ver ahí en el título y pues es origen alemán esto que quiere decir que los alemanes en la planta pues allá de waltzburg alemania pues lo hicieron y pues lo hicieron para el mercado de eeuu obviamente de allá de europa se exportó llegó a eeuu y ahorita pues está aquí en méxico ya el jetta pues aquí está legalizado y todo está en orden el jetta también como se los puedo mostrar se sometió a un examen ustedes pero son un poquito más clavados en el tema se somete a un examen de validación para que nos entregan el dictamen de las placas de auto antiguo obviamente el coche como ustedes pueden ver está en muy muy buen estado y pues aquí trae sus plaquitas nada más les puedo mostrar lo que la carcanchita tres placas nuevas de auto antiguo y pues bueno para ustedes no sé si sepan o no se estén muy clavados en el tema pues el coche era de uno uno de los más deportivos en el momento obviamente como este es 80 87 pues de los años 80 sacaron nuestras versiones ya en el 90 ya sacaron lo que es el carat el fbu y pues otras más que sacaron creo que el 5 y bastantes más pero este es uno de los más deportivos a que pues a qué me refiero porque trae lo que es tema cocos manual también trae sus su caja de velocidades es de 5 y la reversa también cabe mencionar que el coche también le falta lo que es la casetera y el radio original y también la tapa del cenicero el coche cuenta con clima y está todo en perfecto estado como pueden ver su tablero está bastante conservado el coche nosotros lo compramos porque pues sabíamos que era una joyita el coche originalmente es de este color es como un tono rojo así como no sé como guinda está muy muy bonito su color original me gustaría que dejaran en los comentarios qué tal les parece si ustedes quisieran que pues lo dejáramos originalmente a qué me refiero con que le pintáramos todo el coche del color original obviamente sacando el código de la base de datos de wolfsburg alemania y si no lo tienen allá pues buscarlo en otro lado para encontrar el tono exacto obviamente creo que ya actualmente pueden igualar los colores nos podemos meter a la parte de acá adentro donde está del color original y pues eso es sin ningún problema los rimes como pueden ver están en muy muy buen estado con sus aros y sus tapas y pues todo está en perfecto estado también cabe mencionar este es de los más deportivos una cosa es deportivo y otra cosa es equipado este salió en la versión tela obviamente la tela está bastante sucia pero la vamos a lavar en los próximos vídeos todas sus tapas son las originales como pueden ver está bastante sucia que me da vergüenza pero ni modo y a qué me refiero con que es de los más deportivos pero no equipados esto quiere decir a que es pues el coche con los vidrios pues manuales y también los retrovisores con esta parte se mueven eso quiere decir a que pues en las versiones como lo que es el karate el fbu ya algunos sacaron los vidrios eléctricos y todo eso el coche está en bastante buen estado como pueden ver cuenta también con su motor original y trae full inyección como les digo el puesto está en bastante buen estado quisiera hacerle bastantes cosas pero ya es cuestión de que ustedes me digan qué tal les parece no sé si les convenza que lo dejemos pintado al color original y así como está para conservar el original o meternos a lo que es ya el tuning a qué me refiero con que pintarlo ponerle rines y modificarlo ya obviamente ustedes dejen unos comentarios no sé qué tal les parezca acepto todo todo tipo de comentarios como ustedes pueden ver tiene bastante buena línea el coche no no está nada pues chocado gracias a dios o empastado miren todas sus puertas y todo pues está bastante cuadrado obviamente pues miren todos todos sus cristales son los originales aquí está el logotipo de pues de volkswagen y de audi también acá están en la parte de este lado no alcanza a enfocar bien pero pues aquí está miren este es uno aquí está el otro y pues acá está también en el otro y pues no sé en todos los lados tiene los logotipos originales ahí está todo en todos lados en todos los cristales y pues como ustedes pueden ver el coche está bastante original estoy pensando qué hacerle ustedes me pueden dejar ahí en los comentarios qué tal les parece que les gustaría que hiciéramos con el coche si dejarlo original o dejarlo tuneado obviamente ahí en los comentarios déjenmelo los voy a estar leyendo también manden un mensaje y con gusto nos ponemos a platicar ahorita les continuo grabando un poquito más y pues bueno este es el quietito 87 es una de las versiones más deportivas con les digo y pues también en la parte de acá atrás pues tiene su portavasos todo en bastante pues buen estado y pues bueno me da bastante orgullo poder manejarlo porque pues ustedes saben que es uno de los coches más suaves a la hora de manejarlo aquí me refiero con que es original casi todo miren sus chapas germany sus logotipos de volkswagen originales el coche no está nada toqueteado trae su tubería obviamente original es trae sus dos el presilenciador y el silenciador y también trae lo que es su catalizador original el coche está en bastante buen estado como les digo es cuestión de valorar de ver qué es lo que más pide la gente y pues vamos a tomar la decisión como les digo este es el jet 87 y pues bueno y para más contenido así los invito a que se suscriban a que dejen un buen like y un comentario y